Laurita, dice registrarte ahora, ingresa Sí, ahí es lo que ingresamos para crear nuestro código, ¿sí? Este es otro, igualito Acá tienes que crear otro usuario ¿Qué dice ahí tu DNI? Crea tu cuenta Ya, te voy a ayudar y tú ayudas a los que por ahí no saben crear esto, ¿ya? Y acá pones fecha de nacimiento, ahí hay un calendario, abre ¿Ya? Validación Tienes que validar RENIEC, ya estás Datos, acepto, acepta ser esa persona Crea una contraseña, hija, que sea facilito de 6 dígitos Puede ser tu número de DNI, tu cumpleaños, el cumpleaños de tu novio, de tu esposo, no sé Si eso altera tu cumpleaños, de tu amor, no sé, algo que te guste 6 dígitos o 8 dígitos, no recuerdo, creo que son, igual que el DNI, son 8 dígitos Tu email personal, donde si se te pierde la contraseña, ahí puedes cambiarlo, ¿ya? Ahí está, ahora sí Se supone que ya te va a llegar a tu correo una clave, ¿ya hija hermosa? Con esa clave vas a ingresar Ya se me está acabando Ya tengo que irme Entonces, vamos a hacer una prueba por mientras Baja, baja, baja Cuando te llegue tu correo, abres y ya ingresas con tu clave, ¿ya hija? Ahora, ahí dice biblioteca virtual Hija, a la de abajo Biblioteca virtual Y ahí pon tu variable La que tú dices que no encuentras nada Ahí no sé qué has puesto, has puesto un alemán, creo, detrás Ya estoy tarde, hija hermosa, tengo que entrar a otra aula A ver mamita, ahí está, ¿qué dice ahí? Ahí tienes como mil tesis, ¿verdad? Ya, entonces, ¿por qué me dice que no hay mamita bella? Y es más, ahí a la derecha te está guiñando el ojo Ahí tienes más botones para buscar otro día que tengas tiempo Alicia, Scopus Tienes como, ¿cuántas tesis? Tienes como dos mil tesis acá, ¿no? Ya, te invito entonces a buscar así con cariño, con amor, ¿ya? Te va a llegar tu clave Y con esa clave vas a poder entrar a tesis de todo el mundo De todos los idiomas, ¿ya? Ya, señor, pero gracias De nada, ahora sí ya no sufres, ya no buscas en Google Eso es en la niña de primaria ¿Ya? Ya Para los que sufren, ahí está, ese es uno Ese está en el manual, hija bella Lo que pasa es que no lo has leído Hay un manual que dice buscadores ¿Ya? ¿Está entrando en el otro buscador? Ah, en Dielnet, ¿ya te creaste tu usuario en Dielnet o todavía? No, en Dielnet no Ya ves, ah, no, no, pues Laurita, pues ya tú eres mi amiga o mi enemiga, Laurita ¿Qué es eso, Laurita? Anemiga de tu tesis Yo amo a tu tesis, tú odias a tu pobre tesis Ah, créate en el Dielnet Son buscadores bien fuertes O sea, te buscan en otros idiomas En inglés, se sale en tesis del 2020 Que ni siquiera has visto ¿Ya? Entonces Ya Ya Por favor, créate igualito así como has hecho Igualito en Dielnet Entra al manual y créate tu usuario en Dielnet Por favor A lo mejor te voy a hacer un video Pasito a pasito Pero ya vi que entendiste Está fácil, ¿no? Te va a llegar a tu correo Y en vez de entrar sin clave Vas a entrar con clave Igualito así como entraste al orsi Pero con clave ¿Ya? Ya Ya, ahora sí chicos Me voy a traular Gracias Este, la tarea ¿Has pasado la actividad para la siguiente semana? Sí, ahora sí Vamos a dejar Gracias por hacerme acordar Ahorita lo voy a compartir Un segundiño, por favor Para la siguiente semana Disculpe Y por ejemplo De mi tesis Te faltaba agregar introducción Terminar la introducción Aumentar Andra, ahí suba el lejo Yo le pongo el punto de hoy día Hasta mañana puede ser Sí, hasta mañana Pero háganlo Porque ustedes me dicen Y me hacen una Sí, sí Le estamos avanzando ahorita Tú has visto Pero quería saber Cómo hacemos Sí, ya Sí Porque ahorita Estamos avanzando en el mismo drive Sí, hasta mañana Para que se actualice Entonces quería saber Cómo es para que nos valide Ah, no te preocupes Mañana hasta el mediodía Pero también cópiate en tu máquina Doble backup ¿Ya? Doble, doble Siempre doble ¿Ya? Bueno, acá vamos a darle más Otros tiempos ¿Ya? A ver, vamos a ver Ahora voy a mejorar Listo Para la siguiente clase Como usted ya sabe buscar Habrá visto que es fácil Ya vamos a trabajar Lo que es la matriz Bueno, a través del Excel Que están trabajando El Excel Más Ahora sí van a buscar definición Cinco citas Parrafraseadas Por cada variable Si tengo dos Cinco y cinco Son diez Tanto a nivel nacional Como a nivel internacional ¿Ya? Eso lo voy a poner en Por favor lean su whatsapp Lean el drive Ya no No me están preguntando Por el Por el correo Porque yo más trabajo en drive Y trabajo por whatsapp Que es lo más fácil El joven que no tiene internet Con el whatsapp Se ubica en todo el Pero A nivel nacional Cinco por cada variable Si tengo uno Obviamente uno Y cinco Y a nivel internacional También cinco ¿Ya? Entonces si usted se pone A sumar y restar ¿Cuántas van a ser? Probablemente son diez ¿No? Ahorita vamos a ver En este caso serían Se puede decir Cinco nacionales Cinco internacionales ¿Verdad? ¿Eso cuántas variables Tiene su título? Dos Serían veinte Exacto Ya me entendió Si son a nivel nacional Son cinco por cada variable Si son dos variables Van a ser diez ¿No? Y si son internacionales Son cinco variables ¿No? Serían diez más En total sería Veinte Como usted lo mencionó Es correcto ¿Ya? Listo Igualito Ahora sí Pero acá hay una característica Ahora Esta parte ¿No? Esto lo van a hacer En un word aparte ¿Qué más van a hacer? ¿No? Subirlo al drive ¿No? Aumentarlo En la parte que dice Marco teórico ¿No? Esto lo van a poner En el marco teórico ¿Ya? Como han visto Que han puesto Solamente una cita Chiquitita Para lo que es Este La introducción Y han hecho Y han hecho Como un pulido Pero ahí solamente Era el tema De Parafrasear Cualquier parte Que te parece interesante ¿No? Ahora no Ahora tienen que Parafrasear La estructura Del marco teórico ¿Ya? Luego subir al drive Según la semana Y grupo ¿No? Entonces subir Según Y semana ¿No? Y presentarlo En aula virtual Cuidar la redacción Cuidar el tema Amuletillas Asimismo Jóvenes La próxima semana Ya vamos a armar Con este material Que usted está haciendo Vamos a armar Lo que es La consistencia Pero Y ahí va a servir Según el avance Que va a hacer ahora Si no tiene avance Se va a perder Así que les sugiero Como amigos Por favor avance Ya igual Voy a tratar De hacer videos De búsqueda De información Para los que no No saben todavía Y este En este caso Con Laura ¿No? Yo le voy a comentar A Laura Eh En las consultas Ya ¿Qué más? Acá hay otra sugerencia Que le puedo dar Al respecto ¿No? Ya se les ha compartido Un manual de búsqueda Puede utilizar Artículos De concité Como he visto Que está de fácil acceso Puede buscar De Dialnet Ahí está el manual De cómo crear En Dialnet ¿No? Está en el manual Por favor También tiene A EBSCO Y eso lo encuentra En concité Lo que usted Todo eso también Lo encuentra en concité En la parte De biblioteca virtual ¿No? Concité Guión Biblioteca virtual ¿No? Como ha entrado Laura ¿No? Que es fácil Pero ella todavía No ha entrado Con su clave Tiene que entrar Con su clave Tiene que volver A ingresar Abrir su correo En la biblioteca virtual De concité ¿No? Cosité También hay artículos En otros idiomas Como en Size Direct ¿No? Direct ¿No? Ahí va a encontrar Bastante ese aspecto Y por supuesto Va a encontrar Los famosos Cielo Y Latin Dex Que son Revistas Bien dinámicas ¿Cómo se va a dar Cuenta En los buscadores ¿No? Cuando busque Por ejemplo Detracciones Artículos en pdf ¿No? Y te va a salir Buscador cielo ¿No? Ahorita les voy a enseñar Un ejemplo Ahora Según la guía 2020 La resolución Se desarrolla La carátula En la introducción Por lo menos Seis citas ¿No? Con el tope De cinco años Y el avance De los antecedentes Bueno acá Ya le he vuelto A poner Cinco tesis Para los internacionales Por cada variable ¿No? Y acá igual Por cada variable ¿No? Esto es lo que vamos a exponer Ahora La estructura Del antecedente También es importante Pero me voy a Voy a extraer Un Un modelo Un segundito Por favor ¿No? ¿No?